Dentro de las coníferas, los pinos y las tuyas se adaptan en muchas variedades perfectamente a la maceta, a la vida en la masa. La única condición es que tengan el sol adecuado y algunas precauciones a la hora de los cuidados relativos a los hongos, que es el principal enemigo en general de las coníferas. Los pinos se diferencian de las tuyas en que tienen la hojita redonda, que caracteriza y que las tuyas en cambio tienen una hoja aplanada como esta que les estoy mostrando antes. Para saber si un pino está con hongos o sin hongos, tiene que siempre fijarse que pasa desde el centro del tronco hacia el exterior de la hoja. Si se empieza a secar de adentro hacia afuera, el pino está usando la presencia de hongos. En cambio, cuando se seca de afuera hacia adentro, es un problema de hidratación. Esto significa que o tiene exceso de agua o de efecto de agua. Para que un pino esté saludable y pueda ser utilizado en la maceta, por ejemplo, este pino lemon, característico por su color amarillo, tiene que estar rosa vagante como el que se ve en este punto. Usted siempre revise si el tronco no se empieza a secar desde el centro, no tiene hongo, pero siempre es recomendable al menos una fumigación ante hongo por año. Siempre es conveniente durante el invierno. Por otro lado, por más que lo tenga en maceta, siempre con el sobremantillo puro, evitando la tierra o en todo caso un poco de mezcla de tierra negra, sepa que el pino en la maceta nunca al regarlo debe mojar la hoja. Cuando moja la hoja facilita el proceso del hongo que es el enemigo principal del pino. De este modo usted puede, si tiene un balcón, una terraza o algún interior próximo a una ventana con buena iluminación, disfrutar de un buen pinito o aprovechar el pinito que usó para navidad y mantenerlo durante el año como un adorno de su casa.